En tercer lugar, vamos a apoyar a las diferentes iniciativas que se están poniendo y se pondrán en marcha para evitar que la aplicación del artículo 155 se lleve a la práctica y acabe desmontando el sistema institucional catalán. En esta línea apoyamos a los sindicatos, a las entidades, a los cargos directivos del gobierno que se han quedado en sus puestos de trabajo y les pedimos que hagan todo lo posible para evitar la demolición del sistema institucional catalán. La gente que salvó las escuelas el 1 de octubre, estoy seguro que salvará también nuestras instituciones. Finalmente, entomem las elecciones que ha planteado el Estado español como un reto democrático. No nos hacen por los retos democráticos, al contrario. Si l'Estat espanyol ha volgut fer un plebiscit per legitimar el 155 i les seves polítiques, nosaltres l'entomarem i li donarem resposta a ell i a tota la comunitat internacional. Estem totalment d'acord que és votant com es resolen els problemes, no empresonant polítics o ciutadans compromesos o violentant funcionaris. Les eleccions del dia 21 de desembre són un repte que entomem amb totes les nostres forces.